Vamos a dar comienzo a este acto y desfile cínico militar, institucional, con la participación de todos quienes día a día logran de este río primero un lugar de esperanza y progreso. Vamos a dar comienzo a este acto. Doctora Gabriela Ruth Mancilla, legisladora alterna, departamento río primero. Cristian Mauricio Crescente, presidente del honorable consejo deliberante. Ingeniero Héctor Javier López, presidente del honorable tribunal de cuentas. Señor Daniel Kiefer, intendente de Villa Santa Rosa. Señora Lorena Peralta, intendente de La Puerta. Señor Víctor Viaglioli, intendente Villa Fontana. Señor Daniel Heddiwitz, intendente Montecristo. Doctor David Moreno, intendente Piquillín. Señor José Víctor Piana, intendente de La Para. Señora Silvia Mancilla, intendente de Obispo Trejo. Carlos Ciprián, intendente Sinzacate. Doctor Leopoldo Grumstrub, intendente de Pilar. Señor Federico Zárate, intendente de Jesús María. Señora Cecilia Garay, intendente Villa del Totoral. Martín Catania, comuna Las Aladas. Mario Giordanengo, comuna La Quinta. Néstor Ingas, comuna Chalasega. Franco Mesopeva, comuna Los Chañeritos. Adrián Monti, comuna Sagrada Familia. Jorge Toscano, comuna Comechingones. María Laura Pazzi, comuna de Cañada. Licenciada Marta María Olleto, comuna Maquinista Gallini. Silvana Paredes, comuna Cuatro Esquinas. Lorena Amaya, comuna Plaza de Mercedes. Daniela Andino, comuna Kilómetro 658. Cintia Gutiérrez, comuna El Crispín. Romana Lemos, comuna Diego de Rojas. Tamara Rodríguez, comuna La Posta. Daniel Prioto, comuna Las Gramillas. Hugo Pozzi, ex Intendente. Carlos Porciatino, ex Intendente. También nos acompañan de otras localidades. Tamara Rodríguez, Intendente. Ingeniero Guillermo Crucianelli, ex Intendente. María José Ceballos, ex Presidente Partido Unión Cívica Radical. Roberto Orontani, comisario General Licenciado General Director de Recursos Humanos. Iván Rey, comisario General Licenciado Director General de la Policía Caminera. Comisario General Licenciado Antonio Urguiza, director General Departamentales Norte. Comisario Inspector Licenciado Martín Castro, director Departamental Río Primero. Comisario Inspector Licenciado Cecilia Elena Farías, subdirector Departamental Río Primero. Comisario Inspector Licenciado Fabián Arias, jefe del Departamento Guardia Infantería Interior. Comisario Técnico en Segmento Público, Santiago Pisani, jefe de la Zona 1, Departamento Río Primero. Comisario Técnico en Seguridad Pública, Sergio Rinaldi, jefe del CAP, Departamento Río Primero. Comisario Técnico Gonzalo Moyano, jefe de Comisaría Río Primero. Comisario Técnico en Seguridad Pública, Mario Cuello, jefe de División de Infantería, Departamento Río Primero. Teniente Coronel Gómez Pablo Daniel Oliva, Liceo Militar General Paz. Rodrigo Maidana, segundo comandante, Escuadrón 65 Córdoba, de Gendarmería Nacional. Daniel Sorgini, cooperadora policial. Omar Bazán, cooperadora policial. También Avena, presidente del Club Belgrano. Daniel Reynoso, Banco de Córdoba. Gaspar Perrone, inspector de zona. Licenciada Roxana Chávez, directora a nivel medio, Contardo Ferrini. Licenciado Leonardo Carrillo, director nivel superior, Contardo Ferrini. Director Juan Pablo Machado, representante legal del Contardo Ferrini. Adaias Champe, pastor, templo, Asamblea de Dios y Misiones. Marisa Giralt, directora de escuela, Capitán José Leónidas Ardiles. Omar Garis, UEPC. Sergio Valduzzi, juez de paz. Alfredo Asensio, presidente de la Comisión Bomberos Voluntarios. María Esther Gómez, directora del Jardín de Infantes, General José de San Martín. Maribel Pesci, directora, Jardín Matma Gandhi. Rubén Sánchez, pastor, El Tabernáculo. Ariel Burdizo, presidente del Consejo de la Cooperadora Eléctrica Río Primero. Gloria Ruata, inspección. Mario Grill, mutual Rivadavia. César Tejeda, presidente del Club Atlético Bernardino Rivadavia. Federico Rosso, asesor. Profesor Eduardo Casado, director del SEMA y de Centro de Jubilados. Profesora Nelly Casas, concejal. Luca Crucianelli, concejal. Profesora Daniela García, también concejal. Mariam Ossen, tribuno de cuentas. Daniel Villalba, tribuno de cuentas. Presbítero Pablo Macaya, cura párroco. Carlos Luna Oms, director IPEN 164, Atalí Berrera. Preside este acto del centésimo trigésimo sexto aniversario la señora intendente de la ciudad de Río Primero, licenciada María Ángeles Arneudo Galfré. Gracias. 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 A continuación, el jefe de tropas, Mayor Daniel Barragán, presentará a la agrupación 25 de septiembre al Teniente Coronel Pablo Gómez Oliva, acompañada por la máxima autoridad de la ciudad, licenciada María Ángeles Arneudo Galfré. Agrupación 25 de septiembre, fin mes. Al hombro, arco. Al señor Teniente Coronel Gómez Oliva, representante del Liceo Militar General Paz, Pistas Derecha. ¡Pistas Derecha! ¡Pistas Derecha! Río Primero, ciudad de la educación. Es el poblado que provocó el desvelo de quienes lo habitaron en sus comienzos. Es el lugar solidario, comprometido con el futuro de quienes apuestan en el presente. Río Primero, el inicio de tu tiempo. Se dibujan unas pocas casas, unos criollos e inmigrantes que vivieron con esperanza esta tierra que hoy admiramos como ya ciudad del interior cordobés. Río Primero. Río Primero. Río Primero. ¡Aplausos! ¡Viva Mara! ¡Río Primero! ¡Venis cumpleaños! ¡Río Primero! ¡Vamos a 25 de septiembre! ¡Porqueros en diezmbro! ¡Vamos, pajer! ¡Aplausos! 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 con inspiranza del futuro. Ahí está el presidente haciendo el paso de revista y saludando a cada una de las agrupaciones que en el día de hoy nos están acompañando. Río Primero está de fiesta. Río Primero es con vos con tu esencia de trabajo y de solidaridad tierra de bienestar y de proyección. Río Primero el inicio de tu tiempo se divulga en unas pocas casas cuyos criollos e inmigrantes vinieron con esperanza esta tierra y hoy admiramos como ya ciudad del interior cordobés. En este día especial es un homenaje a los esfuerzos pioneros a los sueños de criollos e inmigrantes que con su constancia en el trabajo y su entrega absoluta levantaron un pueblo alrededor de la estación del tren. El aplauso para las autoridades y también a nuestra intendente María Ángeles que sube ahora al escenario para el saludo con todas las autoridades. María Ángeles buenos días sube al escenario el saludo también para toda la comunidad todos los presentes autoridades y las distintas delegaciones. De esta manera hemos dado comienzo al desfile cívico-militar para celebrar un aniversario más de la ciudad de Río Primero. Buen día agrupación 25 de septiembre ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Todos jefes y tropas a ver si cargo me hago cargo mi intendente coronel agrupación hasta el frente descansen ahora Patria queremos honrarte con la canción que nos representa Patria hoy con gratitud celebramos ser porción de tu suelo Entonamos las estrofas del himno nacional argentino ejecutado por la banda de la escuela de suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello dirigido por el segundo maestro de banda suboficial mayor Rubén Olivieri agrupación 25 de septiembre al hombro presente ¡Au! ¡Saludos! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! disculpitas! wald leeme leú leeme un no 风 el それで se ad leete su en cabelo ¡Hilo se les la la lo la es ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva Río primero! ¡Viva! ¡Agrupación, saludo! ¡Dos! ¡Descanse! ¡Viva! ¡Descanso! Bueno, y tenemos una gran sorpresa para todos, Caro. En este aniversario de Río primero estamos hablando de paracaidismo. El equipo militar de paracaidismo del ejército argentino. Queremos contarles sobre el mismo. La creación del equipo militar de paracaidismo se remonta al año 1966 con distintas denominaciones donde finalmente obtiene la presente el primero de enero del 2003. Su visión es la de representar al ejército argentino en todos los eventos de paracaidismo que se desarrollen en el ámbito civil y militar, nacional e internacional. En este aspecto merecen ser señalados algunos de los principales galardones obtenidos en el ámbito deportivo. Entre sus logros obtuvo dos veces consecutivas el título campeón argentino de paracaidismo clásico de precisión en equipo y es actualmente campeón interfuerzas de paracaidismo en la disciplina de precisión en equipo e individual. Bicampeón latinoamericano de paracaidismo clásico militar 7 veces campeón interfuerzas en equipo e individual en la disciplina de precisión. Campeón interfuerzas en la disciplina formación en caída libre 2 Campeón interfuerzas en la disciplina formación en caída libre 4 Sus integrantes han obtenido numerosos campeonatos nacionales e internacionales en forma individual y en equipo en las disciplinas de precisión estilo y formación en caída libre 2 y 4 totalizando a la fecha la cantidad de 80 títulos individuales. Han competido en numerosos países por ejemplo en España Portugal Chile Paraguay Panamá Hungría Bolivia Austria India Brasil Dubái Rusia China Cuba y Corea del Sur. La formación técnico profesional de sus integrantes permiten el cumplimiento de diferentes funciones tales como Asesorar en el desarrollo y experimentación de material y técnicas de paracaidismo Intervenir y asistir en el desarrollo de los cursos relacionados con la especialidad de paracaidismo emplear el sistema de paracaídas dual tandem que permite al personal no paracaidista ejecutar lanzamientos desde aeronave en vuelo con total seguridad. A partir del 24 de septiembre del año 2014 pasa a pertenecer a la escuela de tropas aerotransportadas y tropas de operaciones especiales. A partir del 15 de diciembre del año 2017 pasa a pertenecer a la dirección general de organización y doctrina. Actual campeón nacional de precisión de aterrizaje en equipo. Actual campeón en precisión de aterrizaje clásica individual masculino y femenino. Vamos a esperar entonces esta gran sorpresa que tenemos para ustedes cuando veamos en nuestro cielo al equipo militar de paracaidismo del ejército argentino. Recién se escuchaba por ahí el avión. Vamos a ver si podemos observar se siente voy a hacer un ratito de silencio ¿Lo escuchan? Bien. Vamos a esperar entonces y por supuesto ya están más cerca a ellos los valientes como recién decíamos ¿no? que han sido siete veces campeón de las interfuerzas en equipo individual en la disciplina precisión. Hay que estar preparados más que bien para analizar este tipo de aventura en nuestro cielo. Este equipo militar de paracaidismo que nace por allá por el año de 1966. Ahí están. Miramos. Se puede observar el aplauso. Ahí estamos viendo. Yo no sé si nos van a escuchar pero si nos podemos observar ahí están tres de ellos pasando sobre esta ciudad Río primero. cuatro. Cuatro. Sí, cuatro. Ahí están. Sí, sí, sí. La combinación perfecta con nuestro cielo azul y blanco. Muchas gracias por este hermoso espectáculo. Y también vamos a recordarles cada uno de sus títulos y sus logros. sus integrantes han obtenido novedosos campeonatos nacionales e internacionales en forma individual y en equipo en las disciplinas de precisión, estilo y formación en caída libre 2 y 4 totalizando a la fecha la cantidad de 80 títulos individuales. que se escuchen esos aplausos seguimos observando este espectáculo maravilloso. Ahí estamos viendo el espectáculo del equipo militar de paracaidismo del ejército argentino, bicampeón latinoamericano de paracaidismo clásico militar. La formación profesional de sus integrantes permiten el cumplimiento de diferentes funciones tales como asesorar el desarrollo y experimentación de material y técnicas de paracaidismo. Se están acercando, ¿eh? A partir del 24 de septiembre del año 2014 pasan a pertenecer a la escuela de tropas aerotransportadas y tropas de operaciones especiales. ¡A ver el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Muchas gracias! Estamos viendo también bandera de por medio. Ahí está. Ahí se desplegó la bandera. Un saludo. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! Ahí está. Los que ellos tienen que tener, ser precisos para poder caer donde ese aterrizaje nos ha indicado. ¿Para qué reparte qué dice? Claro, contanos. Bueno, ya hizo el primer aterrizaje uno de los miembros. Y también estamos viendo una de las banderas que es el frío, pero es con vos. Y por supuesto no podía faltar nuestra bandera de sentida que adorna el cielo, celeste y blanco. Gracias por este espectáculo maravilloso, por esta precisión. ¡Gracias! 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 Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Aquí están. Muy buen día a todos, muchísimas gracias por estar presentes hoy acá para festejar el cumpleaños de nuestra ciudad, especialmente a cada uno de ustedes, vecinos de nuestra querida ciudad de Río Primero, y a todas las autoridades que hoy nos acompañan, autoridades del departamento y también de departamentos vecinos, a la fuerza de seguridad y a cada uno de los vecinos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay entre nosotros varios intendentes y presidentes de comunas de otras localidades, y no puedo dejar de destacar lo valioso que es contar con su apoyo y su presencia. Este es un claro indicador de una nueva manera de hacer política, una política más abierta, con más diálogo y más colaborativa. Estoy segura de que estamos iniciando la construcción de un nuevo paradigma, en el que entendemos que el rol del político no se limita a una ciudad o a un partido, sino que se trata de generar las condiciones para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, quienes han puesto en nuestras manos el honor y la gran responsabilidad de gobernar cada una de nuestras localidades. Lo que nos une es mucho más fuerte de lo que nos divide, todos estamos trabajando por el mismo objetivo, el bienestar de nuestras comunidades, porque sabemos que el verdadero cambio ocurre cuando nos unimos por un bien común. Cada uno de los intendentes y legisladores aquí presentes han sido parte de esta colaboración. Los he llamado, me han atendido, me han orientado y también he podido ayudarlos en más de una oportunidad. Y por eso, muchísimas gracias a todos. Queridos vecinos, hoy es un día especial, un día que marca un nuevo aniversario de nuestro río primero, pero no es solo otro aniversario más. Este es un momento que quedará grabado en nuestra historia porque hemos dejado de ser un pueblo para convertirnos en una ciudad. Este hito es mucho más que un cambio de categoría, es el fruto de años de esfuerzo y dedicación. Río primero, una tierra de raíces profundas y de historia que nos enorgullece, ha visto nacer generaciones que lucharon por su progreso. Desde aquellos tiempos, en 1888 hasta hoy, hemos sido testigos de la transformación de nuestra localidad. Nuestros abuelos nos hablaban de cuando esta tierra era más campo que calles, de cuando la estación de tren era el centro de vida y movimiento, de cuando Río primero era un pueblo pequeño, pero lleno de sueños. 136 años después, estos sueños se están volviendo realidad. Hoy nos reunimos como lo hicieron ellos antes que nosotros para celebrar el orgullo de ser río primerenses. En este aniversario nos acompañan nuestras escuelas, nuestras fuerzas de seguridad, bomberos e instituciones sociales y culturales que forman parte de nuestro tejido social. Cada una de estas instituciones es la clave para construir el río primero que hoy estamos haciendo juntos. Y es ese orgullo compartido el que nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir soñando, pero también para recordar y honrar nuestro pasado. Este día no es solo una celebración, es un homenaje a quienes nos precedieron, a quienes trabajaron y a quienes trabajan incansablemente para que hoy podamos llamarnos ciudad. Un fuerte aplauso para todos ellos y para todos ustedes. Lo que alguna vez fue una promesa, hoy es una realidad. Río primero ha vuelto a ser un ejemplo de crecimiento en toda la región. Con cada obra que planificamos, con cada servicio que mejoramos, con cada proyecto que llevamos adelante, estamos demostrando que hemos retomado el camino del progreso. Ese camino que nuestros antepasados soñaron, lo estamos construyendo con nuestras propias manos, con las manos de cada uno de ustedes. Ya no somos solo un punto más en el mapa. Somos un polo regional que marca la diferencia y que se proyecta hacia el futuro con confianza y determinación. Nuestras políticas públicas están convirtiendo a Río primero en un modelo a seguir. Y eso no es casualidad. Es el resultado de una visión clara, de políticas públicas transparentes, cuentas ordenadas y de un compromiso firme con el bienestar de nuestra gente. Pero lo más importante es que ese crecimiento no es solo material. Es un crecimiento en comunidad y en valores. Hemos demostrado que cuando se trabaja en conjunto, no hay meta inalcanzable. Y lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo. El futuro que nos espera es brillante. Y juntos lo vamos a seguir construyendo. Nada de lo que hemos alcanzado sería posible sin el esfuerzo de cada uno de ustedes. Todos han colaborado con su grano de arena para que hoy podamos estar aquí orgullosos de lo que hemos logrado y de lo que vamos a lograr en conjunto. No se trata solo de grandes proyectos. Se trata de los pequeños gestos cotidianos que hacen que Río primero sea un mejor lugar para vivir. Cada uno de ustedes ha hecho posible este avance porque cada esfuerzo cuenta. Hoy podemos decir que somos una ciudad porque hemos crecido no solo en población, sino también en solidaridad, en compromiso y en el deseo compartido de un futuro mejor para todos. Hemos demostrado que Río primero es un lugar donde la gente quiere progresar, donde las familias pueden proyectar su futuro con esperanza y donde cada esfuerzo se valora. La vuelta al camino del progreso que celebramos no es solo un logro del gobierno. Es un logro de todos los río primerenses que día tras día se levantan con la convicción de que estamos construyendo juntos un mejor lugar para vivir. Por eso decimos que Río primero es con vos. Es con vos que trabajas incansablemente para impulsar el comercio, la producción y la industria local. Es con vos que elegís invertir en nuestra ciudad y generar oportunidades para nuestra gente. Es con vos que te levantás temprano para abrir tu negocio, para llevar a tus hijos a la escuela y para salir a trabajar. Es con vos que cuidás de tu barrio y tu cuadra porque querés que esta ciudad sea un mejor lugar para todos. Es con vos que sos un ciudadano responsable que cumple con sus obligaciones. Río primero es posible con cada uno de ustedes porque nada de lo que hemos logrado sería posible sin su amor por esta tierra. Este aniversario es un homenaje a todos ustedes, a quienes creen que el futuro de nuestra ciudad y trabajan día a día para que ese futuro sea posible. El destino de nuestra ciudad está en nuestras manos. Hoy más que nunca queremos decirles. Río primero es con vos. Con vos que apostás al futuro. Con vos que creés en esta ciudad y con vos que haces de este lugar tu hogar. Y así, en este día tan especial y de celebración, presentamos nuestro lema. Es con vos. Este no es solo un eslogan, es un compromiso. Cuando decimos es con vos, estamos diciendo que cada decisión, cada obra, cada política pública, se realiza pensando en ustedes, nuestra comunidad. No se trata solo de un gobierno que gestiona recursos de manera eficiente. Se trata también de un equipo de trabajo cercano, que camina a la par de sus vecinos, que escucha sus historias, sus sueños y sus desafíos. Un gobierno cuyos funcionarios entendemos que somos servidores públicos al servicio de nuestra comunidad. Queremos y trabajamos para construir una ciudad donde cada destino sea parte activa en la toma de decisiones, donde sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas. Porque creemos que un gobierno debe ser transparente, accesible, pero principalmente humano. Cuando decimos es con vos, reafirmamos nuestro compromiso con la honestidad y con la transparencia. Queremos que cada uno de ustedes sepa que su esfuerzo, su trabajo y su voz son el motor que impulsa a Río Primero hacia adelante. Y juntos, con el esfuerzo de todos, vamos a seguir avanzando hacia un futuro cada vez más próspero y más lleno de oportunidades. Esta es una invitación a que sigamos creciendo juntos. Es con transparencia, es con obras, es con honestidad, es con cada uno de ustedes. Río Primero es con vos. ¡Feliz cumpleaños a nuestra querida ciudad! Muchas gracias. A continuación, vamos a pedirles a las instituciones que se pasan acomodando para dar comienzo a lo que sigue, que es el desfile. Y por supuesto también vamos a invitar en este momento al jefe de tropas mayor, Daniel Barrahan, que impartirá las órdenes a la agrupación 25 de septiembre para adoptar el dispositivo del desfile. Además, va a haber una exhibición a cargo de la policía de la provincia que está a cargo del subinspector Fernando Di Piazza. Agrupación 25 de septiembre, fin mes. Al hombro, par. Derecha, bre. Agrupación 25 de septiembre, fin mes. Agrupación 25 de septiembre, fin mes. ¡Agrupación 25 de septiembre, fin mes. ¡Agrupación 26 de septiembre, fin mes. ¡Agrupación 25 de septiembre, fin mes. ¡Gracias! 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 ¡Frente! ¡Frente! Río Primero es con vos, en vos celebramos 136 aniversario. Descanse, sobre el hombro, cambiar de hombro. Descanse, derecha, frente, preparen, apunten, su ordenación y valor. ¡Viva la patria! Exhibición, a cargo de la Policía de la Provincia. En este caso, tengo a cargo del subinspector Fernando Vipiesa. Descanse. ¡Viva la vuelta! ¡Vien! ¡Frente! ¡Ah! Reiteramos el aplauso. Gracias, subinspector Vipiesa Fernando. Exhibición, a cargo de la Policía de la Provincia. ¡Frente! Nos preparamos ahora sí para continuar con todo lo preparado para el día de hoy. ¡Viva la vuelta! 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 No dejemos de aplaudir a la policía de la provincia que dejaron su exhibición antes de lo que es la apertura al desfile. Gracias, subinspector de Piazza Fernando. Y ahora sí, nuevamente el jefe de tropas, Mayor Daniel Barragán, nuevamente impartirá las órdenes a la agrupación 25 de septiembre para dar inicio al desfile cívico-militar. Queremos contarles de que son muchísimas las instituciones que forman parte de nuestra ciudad, Río Primero. Instituciones educativas, también que nos están acompañando otras instituciones de nuestra ciudad, la Cooperativa de Electricidad de Río Primero, bomberos voluntarios, bueno, también autoridades de otros municipios, de otras comunas, muchas personas que nos están acompañando en este día especial, en un nuevo aniversario de la ciudad de Río Primero. Hoy es un día especial, un día que marca un nuevo aniversario de nuestro Río Primero, pero no es solo otro aniversario, este es un momento que quedará grabado en nuestra historia porque hemos dejado de ser un pueblo para convertirnos en una ciudad. Este hito es mucho más que un cambio de categoría, es el fruto de años de esfuerzo y dedicación. Río Primero, el inicio de tu tiempo se dibuja en unas pocas casas, unos criollos e inmigrantes que vinieron con esperanza a esta tierra que hoy admiramos como ya ciudad del interior cordobés. Hoy es un día muy importante para nuestra ciudad, Río Primero. Hoy se conmemora un aniversario más de su fundación y queremos participar de este festejo junto a todos los que formamos parte de Sala Cuna Primor. Hace su paso, acompañan el paso de los pequeños junto a sus señoritas y coordinadoras del área. Sala Cuna lleva tres años de funcionamiento y cuenta hoy con un número de 25 niños que a diario asisten y son recibidos, contenidos y estimulados en su desarrollo temprano, el cual es el objetivo principal de la Sala. Lo más importante hoy es el contribuir y hacer posible en los niños una infancia feliz. En este día especial también nos hizo llegar sus felicitaciones y sus saludos la Municipalidad de Santiago Temple. Muchísimas gracias. Vemos el ingreso entonces de Sala Cuna Primor y recibirlos a ellos con el aplauso de cada uno de los presentes. Hoy todos festejando un nuevo aniversario de Río Primero es con vos. Que se escuchen, sí, esos aplausos para Sala Cuna Primor que acompañan el paso de los pequeños junto a sus señoritas y coordinadores del área. Sala Cuna lleva tres años de funcionamiento y cuenta hoy con un número de 25 niños que a diario asisten y son recibidos, contenidos y estimulados en su desarrollo temprano, el cual es el objetivo principal de la Sala. Lo más importante hoy es el contribuir y hacer posible en los niños una infancia feliz. Que se escuchen los aplausos para Sala Cuna Primor. El Centro Educativo de Nivel Inicial María Elena Walsh comienza a funcionar en el año 1994 conjuntamente con el primer ciclo de la escuela primaria como anexo del Centro Educativo General José de San Martín. En el año 2009 se inaugura el nuevo edificio escolar CITO, el General FAS 390. En el año 2012 se impone el nombre de Centro Educativo de Nivel Inicial María Elena Walsh. En la actualidad su población escolar es de 87 estudiantes, un personal directivo, cuatro docentes, un personal falco, un personal de la escuela, un personal de la escuela mayor, una sala de 5 años, una sala de 4 años, y en el turno tarde una sala de 3 años y una sala múltiple de 4 y 5 años. En nuestro jardín ofrecemos propuestas pedagógicas variadas y diversificadas que garanticen la inclusión y el aprendizaje, fomentando capacidades fundamentales como el pensamiento crítico y creativo, la oralidad, la lectura y escritura, el abordaje y resolución de situaciones problemáticas, el trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. Sala Cuna Primor, Centro Educativo de Nivel Inicial María Elena Walsh. Hace su paso por la avenida principal de nuestra ciudad. También, por supuesto, un gran aplauso a esta banda que nos está acompañando, Raúl Remberto Cuello. Gracias por estar también en esta fecha tan importante para todos. Ahí se está acercando el Centro Educativo de Nivel Inicial María Elena Walsh. Que se escuchen esos aplausos para ellos. Nuestro futuro. Que en el año 1994, conjuntamente con el primer ciclo de la escuela primaria, como anexo del Centro Educativo General José de San Martín, que en el año 2009 se inaugura el nuevo edificio escolar, Sito de General Paz 390. Se prepara el Jardín de Infantes General José de San Martín. Está haciendo su paso frente al palco el Centro Educativo de Nivel Inicial María Elena Walsh. Que se escuchen esos aplausos para nuestros niños. Este jardín ofrece propuestas pedagógicas variadas y diversificadas que garantizan la inclusión y el aprendizaje, aumentando capacidades fundamentales como el pensamiento crítico y creativo, la oralidad, lectura y escritura, y el abordaje y resolución de situaciones problemáticas. En la actualidad, su población escolar es de 87 estudiantes y un personal directivo de 4 docentes, un personal PICOR y un auxiliar escolar. Funcionando en turno mañana una sala de 5 años y una sala de 4 años, y en el turno tarde una sala de 3 años y una sala múltiple de 4 y 5 años. Renovamos el aplauso para ellos, los más pequeños. Gracias por acompañarnos, están hermosos, hasta desfinaron. Muy bien, toda la familia sin duda ha venido a saludarlos, a acompañarlos. Bienvenidos los más pequeños desde Centro Educativo de Nivel Inicial María Elena Walsh. De la mano de nuestra bandera argentina, celeste y blanca, desfilan ellos, los más pequeños de nuestra ciudad. A continuación, vamos a recibir al Jardín de Infantes General José de San Martín. El Jardín de Infantes General José de San Martín, una institución educativa dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que fue creado en 14 de abril del año 1960, funcionando una sala de 5 años en un aula de la escuela primaria General José de San Martín. El 17 de agosto de 1980 se inaugura el edificio escolar. En el año 2016, el Jardín de Infantes, con la cantidad de estudiantes, asciende a primera categoría. En la actualidad, se están llevando a cabo proyectos de fortalecimiento de lengua, matemática y cultura digital. El proyecto institucional innovador es en torno al conocimiento circulado de los animales de la zona. La formación escolar es de 169 estudiantes, distribuida en 7 salas, 2 de 3 años, 3 de 4 años, 2 de 5 años, en dos cursos. El equipo docente actualmente integrado por la señora directora de Senciana María E. Gómez de Canfrey y las profesoras, en las salas de 3 años, las señoritas Dana y Belén. En las salas de 4 años, las señoritas Verónica, Noelia y Gabriela. En las salas de 5 años, las señoritas Adelina y Vanessa. Acompañan también el trabajo escolar, las señoritas Patricia y Andrea. El personal de asociar está integrado por las señoras Andrea y Paola. El Jardín de Infantes, General José de San Martín, trabaja comprometidamente por brindar un servicio educativo de calidad, equidad e inclusión, donde los estudiantes puedan crecer y desarrollarse plenamente, aporado con dedicación por la Comisión Cooperadora y las familias del Jardín. Fuentes de aplauso para el Jardín de Infantes, General José de San Martín. Gracias por acompañarnos. A continuación, se prepara el Jardín de Infantes en Majatma Canti. Fue creado el 14 de mayo de 1971. Jardín de Infantes en Majatma Canti, actualmente funciona en el barrio sur entre las calles 25 de mayo y Santa, en la ciudad de Río Primero. Cuenta con una matrícula de 150 estudiantes, distribuidos en siete salas, funcionando en el turno mañana dos a tres años, y de uno de cuatro años, y de uno de cinco años, en el turno tarde de uno de tres años, uno de cuatro años y uno de cinco años. La planta funcional está compuesta por un personal directivo, siete docentes de sala, un docente en tareas pasivas, un personal de limpieza y dos personas para la prestación de servicio pánico. El aplauso para el Jardín de Infantes Majatma Canti, que fue creado el 14 de mayo de 1971. ¡Bienvenidos! Muchas gracias a sus docentes, también por acompañarnos. Más justicia y verdad, pero los más pequeños. Reiteramos el agradecimiento también a la banda que nos acompaña Banda Raúl Remberto Cuello Que sigan escuchándose esos aplausos para ellos, los más chiquitos El jardín de infantes Mahatma Gandhi Que nació por allá por el año 1971 Y cuenta con una matrícula de 150 estudiantes La planta funcional está compuesta por un personal directivo De 7 docentes de sala, un docente de tareas pasivas Un personal de limpieza y dos personas para la prestación de servicio de FICOR A ver que se escuchen esos aplausos para sus docentes también Porque aquí hay mucha vocación Estos son nuestros returos Gracias también por acompañarnos Llega también la guardería Mafalda Que nos acompaña en este despide Guardería y carril maternal Mafalda Hace 17 años Que funciona en nuestra localidad Recibiendo niños Desde los 45 días Este año renovado Su propuesta con una clara intencionalidad tecnológica En la formación integral Trabajando de manera interdisciplinaria Considerando las experiencias de juegos Y aprendizajes sociales Emocionales, motrices y de expresión Trabajo basado en los tres ejes fundamentales Según el diseño curricular Los cuales Son abordados respetando la temporalización Los ritmos y estilos de aprendizaje de cada niño En la actualidad Cuenta con 33 niños Y un ambiente equipado para el descanso de los más pequeños Seguro de responsabilidad civil Y aire acondicionado El equipo de trabajo está formado por El aplauso entonces para la Guardería y Jardín Maternal Mafalda A continuación Se prepara la Escuela Activa Olga Cosetini La Escuela de Formación Serena y Activa Olga Cosetini De gestión social funciona en nuestra ciudad Desde el año 2013 Iniciándose con el segundo de nivel judicial y primer grado E incorporando año a año Un grado más Contando en la actualidad Con seis promociones de sexto grado Se desarrollan las áreas específicas De los lineamientos nacionales y provinciales Implementando la enseñanza de inglés y arte Nuestra misión es particular En el desarrollo de seres humanos Que puedan convertirse en iniciadores del progreso cultural Fuerte entonces el aplauso Gracias a la Escuela de Formación Serena y Olga Cosetini Ahora recibimos A Capitán José Leonidas Arvides Este centro educativo comienza a funcionar El 25 de marzo de 1994 Como anexo del Centro Educativo General José de San Martín En el Salón Comunitario Contiguo A la Capilla San José Obrero Comienza contando en ese entonces Con primer ciclo Y año a año Se van sumando secciones Hasta complementar el nivel primario Y el 5 de julio de 1999 Se crea por decreto del Ministerio de Educación De la Provincia de Córdoba Como Escuela Independiente Llevando la denominación Escuela Sin Nombre De Barrio Yacuzzi El aplauso entonces Para Capitán José Leonidas Arvides Gracias también por su presencia En abril del 2002 El Ministerio de Educación Resuelve imponer el nombre De Capitán José Leonidas Arvides Como homenaje Al oficial de la Fuerza Aérea Argentina Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas Oriundo de nuestro pueblo El Centro Educativo Cuentro Comparacional de Maestranza Y Parico Se encuentra bajo la dirección De la profesora Marisa Girald El equipo docente está integrado Por trece maestros de grado Tres profesoras de Educación Física Tres profesores de Educación Física Tres profesores de Educación Física Tres profesores de Educación Musical Y docentes integradores Ya que esta profesión Se caracteriza por realizar Una educación inclusiva para todos Gracias Gracias Capitán José Leonidas Arvides También recibimos El Centro Educativo General José de San Martín La Escuela General José de San Martín Comienza a funcionar Segunda con los grados La documentación Durante la sección De archivos de gestión Oficial y textura De selección Inicial Y primario Aprovecha del pueblo Del año 897 Funcionando con la escuela rural Para un llegar A la Universidad de Río Primero Desde el 10 de junio de 1952 Segunda con el nombre De la escuela Que le da a la Universidad de San Martín Actualmente La planta funcional Está compuesta Por una directora titular La profesora Silvia Figueroa Con vice directoras Profesora Roxala López Y profe Sandra Ramallo Cuenta con dieciocho maestros De grado Cuatro de ramos especiales Cinco profesoras De jornada extendida De quinta hora Distribuidos en dos turnos Mañana y tarde Con una población escolar De 396 alumnos Que se escuche ese aplauso Para el Centro Educativo General San Martín Muchas gracias por acompañarnos Recibimos al Centro Educativo Miriam Aikel de Andrés Este Centro Educativo Bajo su nombre Bajo su nombre Escuela Nacional 279 Tiene sus orígenes En el año 1927 En el año 1978 Las escuelas nacionales Pasan a la provincia Por tal motivo Pasó a llamarse Escuela Provincial Número 279 Y el 1º de diciembre de 1989 Se realiza la exposición De nombre Vivian Aikel de Andrés En estos 97 años de vida Fue conducida por varios directores Y sus aulas albergaron Distintas generaciones De docentes y alumnos Hoy se encuentra Se encuentra conducida Por su directora Licenciada María Belén Díaz Acompañada en la gestión Por la vice directora Rosa Peñalosas Y Gabriela Proneto Hoy cuenta con Diecentos secciones de grado Y una jornada escolar De seis horas En el segundo ciclo Jornada común Más jornada extensiva Exendida Y cinco horas En el primer ciclo Contando con la quinta hora Desde el primer a tercer grado Con una matrícula superior A los 350 estudiantes Y 36 profesionales De educación A la luz de los lineamientos De la política educativa Trabajamos mancomunadamente Con los profesionales De la educación Formando niños Para generaciones futuras Esto es Centro Educativo Miriam Aikel de Andrés A continuación Hace su paso también El PEP número 398 Esta institución Se nace en dos de varos En el año 2009 Son escuelas secundarias En modalidad técnica Profesional Y con especialidad En electrónica Actualmente Comida con 150 estudiantes Están seleccionando Segunda y dos personas Entre el personal docente Y no docente Tiene un plan de estudios De siete años Con ocho horas De cursado En el año Con mucho que aprender En materias Y científicas Sumada a una formación General y científica Tecnológica Tanto en las aulas Como en los talleres Fulminando los siete años Habiendo aprobado Todos los espacios Curriculares Del plan de estudios Los estudiantes Alcanzan el título De técnico En electrónica Con barilés nacional Fuertes y aplausos Para el PEP número 398 Escuela técnica A lo largo de estos años Ha participado activamente De distintos eventos Como Feria de Ciencias De modalidad técnica Olimpiadas de electrónica Competencias de robótica Eventos deportivos Muestras y exposiciones En calidad de participantes Y insertantes Entre otros La institución Desarrolla en sus estudiantes Valiosos conocimientos Herramientas Y competencias De enorme utilidad Para la vida Para continuar estudios superiores Y también Para su desarrollo En el ámbito Laboral Por el aplauso Para el IPM De 398 Una escuela dispuesta A enfrentar Las transformaciones De un nuevo mundo Recibimos Al IPM Número 164 Ataliba Herrera Este instituto Provincial De enseñanza media Actualmente IPM 164 Ataliba Herrera Lleva su nombre A partir del día 13 de mayo De 1978 Nace A fines de la década De 50 Como una escuela Fábrica Luego se transforma En la escuela Profesional Técnica Mixta Más tarde Sus egresados Obtienen el título Reperito mercantil Posteriormente Se agregan A las licencias Humanísticas Obtienen los títulos Bachilleros Y los mercantiles Y hoy Por el imperio De la reforma educativa Se reciben Bachilleros Orientados En economía Y administración A partir del año 2004 Contamos con edificio nuevo Y los espacios adecuados Para albergar A una matrícula total De 479 estudiantes De toda la zona De influencia Los cuales Se dividen En 15 divisiones De turno mañana Y turno tarde Este EPEC Tiene como objetivo Dar respuesta A la comunidad No publicando La formación De ciudadanos Conscientes De sus libertades Y derechos O así también De sus responsabilidades Cívicas Personas con espíritu Crítico Y progresivo Capaces de elaborar Su propia encarga De valores Desde un individual Social y cultural Para lograr Dicho objetivo Se trabaja Con un colectivo Docente De 71 personas Desde las distintas Áreas Y disciplinas Con proyectos específicos En diferentes planes Y programas Tantos sean nacionales O provinciales Desde el año 2010 Nuestro EPEC Cuenta con un anexo Con ciclo básico Y ciclo orientado Obteniendo sus egresados El título de bachilleres En agro y ambiente En la localidad De Cove Chingones En el que los estudiantes Están distribuidos En salas Con el aplauso Entonces Para el EPEC 164 Altiva Herrera Recibimos Al Instituto Ricardo Ferrin Este Instituto Ricardo Ferrin Estado En 1884 Hace 30 años De la innovación Secundaria Móvenes En la localidad Y región En la actualidad Con 12 divisiones De primero a sexto año Que cursan El bachillerato Orientado En ciencias naturales E informática El proyecto institucional En el barco del 70 aniversario Del instituto Se puso en marcha El plan de gestión Para la puesta en valor Del museo Del Instituto Contardo Ferrin El cual reúne Y resguarda Una valiosa Colección patrimonial Tanto histórica Como arqueológica Y paleontológica De nuestra región Fuerte el aplauso Ahí está entonces El Instituto Contardo Ferrin Que nos acompaña Y haciendo su paso Frente al palco Palco oficial En este aniversario De Río Primero Que se escuche El aplauso para ellos también Nivel secundario Instituto Contardo Ferrin Gracias por acompañarnos También en esta fecha Tan importante A cada una De las instituciones Estamos hablando De las instituciones educativas Culturales Deportivas Gracias Gracias A continuación Vamos a recibir también Al Instituto Contardo Ferrin Nivel superior El Instituto debe su nombre Al Beato Contardo Ferrin Verdiente católico Que vivió una vida Devota de oración y servicio En sus comienzos La escuela funcionó En el edificio Que conocemos Como Viejo Contardo La zona que encierra La historia De los inicios De nuestra institución En 1969 El colegio se trasladó Al nuevo edificio Ubicado en el predio parroquial Sobre la calle Que lleva su nombre El nivel superior Creado en 1971 Con los artículos especiales De la edificio nacional Y los profesorados En la educación inicial Educación primaria Y profesorado de Inglés Actualmente Este instituto Cuenta con un área De extensión académica Que brinda formación Que estima La actualización académica De manera presencial Y virtual Desde sus orígenes El instituto Se caracterizó Por una fuerte adhesión A los valores De ciencia y fe Palabras que sintetizan Y definen La identidad educativa Identidad limpia y reflejada En la familia Ferdiniana Familia educativa Conformada por Alumnos y exalumnos Docentes Y ex-docentes De los diferentes niveles De institutos Recibimos Al CELVA Centro de nivel medio Para alumnos Este centro educativo Es gestión estatal En un medio Para adultos Tercera categoría Con trance En el sistema Presencial De los primeros Y CEDES A distancia En San Diego T. Primero Piquillín Y capilla De los remedios Funcionando En la escuela Base De lunes a viernes De 19.30 A 23.00 Y en las sedes Los días martes A jueves De 19.00 A 22.00 El plantel docente Está conformado Por un director Suplente El cual Accede al cargo Por resolución Ministerial Ante el apartamento Del director Tres coordinadores Pedagógicos Y un coordinador Administrativo Gracias CELVA Río Primero Y ahora Nos vamos Con El centro De cuidados Y pensionados De Río Primero Que comenzó Funcionar Como tal En el año 1979 Sus primeros Miembros En la comisión De esquina Los miembros Fueron Don Miguel Bernardi Cuando pese Tres Y suave Entre otros Haciendo Una labor Social Muy amplia Hacia toda La franja Etaria De adultos Mayores Con distintos Servicios Médicos En el Parecimiento Y sociales Hacia el Adulto Mayor Brindando Una cobertura Integral Para el Bienestar Para el Adulto Mayor Entre ellos Se desarrollan Distintos Talleres De Renegación Y Aprendizaje Para adultos Como Taller De Memoria Nos Acompaña En este Aniversario También El Coro Municipal De Río Primero Desde Siempre La Localidad De Río Primero Manifestina Interés Por Las Expresiones Musicales Algunas De Ellas Se Analizaron A Través De Grupos Vocales Independientes Hasta Que El Municipio Haciéndose Eco De Estas Inquietudes Convoca A Aficionados Para Hacer Realidad El Surgimiento De Un Coro Municipal Fuerte El Aplauso Para El Coro Municipal Y Ahora Recibimos También A Ellos Arli Es Un Espacio Para Jóvenes Y Adultos Con Discapacidad Para Intercambiar Experiencias Con Un Descrito Razos De Amistad Combinados Con El Deporte Y La Recreación Arli Funciona Los Lunes Y Diércoles En su Edificio Propio Detrás Del Centro De Salud Recibimos Con Un Fuerte Aplauso También Al Banel Municipal Estampas De Mi Patria Estampas De Mi Patria Dirigidos Por El Profesor Pablo Adriani Está Próximo A Cumplir 25 Años De Vida En Nuestra Ciudad Formador De Cientos De Bailarín Que Han Pasado Por Sus Clases Hoy Estampas Vigente Presente En Los 136 Años De Nuestro Río Primero El Aplauso Entonces Para El Valer Estampas De Mi Patria Que Ustedes Saben Recién Veíamos A Todas Las Instituciones Locativas Los Alumnos También Forman Parte De Cada Una De Las Instituciones Receptivas Culturales Entonces También Tienen Que Hacer Su Paso Formando Parte De Cada Runa Las Instituciones Culturales Recordivas Que Hoy Nos Acompañan Gracias Valet Estampas De Mi Tierra Actualmente Cuenta Con Más De 70 Alumnos Entre Niños De Tres Años Que Se Inician Con La Danza Infantiles Humaniles Y El Valet Mayor Formado Por 40 Integrales El Mismo Participa Actualmente En Los Eventos Que Ciudad Como Así También En Distintas Localidades Dejando La Esencia De Los Río Primerenses Bien Representada Muy Feliz Cumple Río Primero Te Desea Tu Ballet Oficial Estampas De Mi Patria El El Aplauso Para Ellos También Este Ballet Municipal De Río Primero Estampas De Mi Patria Que Hizo Su Paso Y Como Comentábamos Que Cada Uno De Los Alumnos Que Recién Pasaron Con Las Instituciones Educativas Forman Parte De Las Instituciones Culturales Y Deportivas Vamos A Ir Organizándonos También En El Paso De Cada Una De Cultivas Y Culturales Que También Hoy Nos Acompañan En Este Aniversario Número 136 De Río Primero Este Día Es Un Día No Es Solo Una Celebración Es Un Homenaje A Quienes Nos precedieron A Quienes Trabajaron Y A Quienes Trabajan Incansablemente Para Que Hoy Podamos Llamarnos Ciudad Río Primero Una Tierra De Raíces Profundas Y De Historia Que No se Enorgullece Ha Visto Nacer Generaciones Que Lucharon Por Su Progreso Desde Aquellos Tiempos De 1888 Hasta Hoy Hemos Sido Testigos De La Transformación De Nuestro Lo Caminado Nuestros Abuelos Nos Hablaban De Cuando Esta Tierra Era Más Campos Que Calles De Cuando La Estación Tetre Era El Centro De Vida Y Movimiento Y También De Cuando Río Primero Era Un Pueblo Pequeño Pero Lleno De Sueños 136 Años Después Esos Sueños Se Están Volviendo Realidad Hoy Nos Reunimos Como Lo Hicieron Ellos Antes Que Nosotros Para Celebrar El Orgullo De Ser Río Primero En Este Aniversario Nos Acompañan Nuestras Escuelas Nuestras Fuerzas De Seguridad Bomberos E Instituciones Sociales Y Culturales Que Forman Parte De Nuestro Tejido Social Cada Una De Haciendo Juntos Hablábamos De Instituciones En Este Caso Nos Vamos A Deportivo El Club Crítico Y Biblioteca General Manuel Belgrano Sus Inicios En 1919 Y Ahora Nos Preparamos Para Recibir A Las Escuelas Deportivas Municipales En sus Diferentes Disciplinas Ciclismo Ajedrez Humboldt Hockey Fútbol Infantil Fútbol Femenino Volley Acrobacias Aéreas Estela Gimnasia Para Adultos Y Por supuesto Nos recibimos A ellos Con un fuerte Aplauso Porque También Son Nuestros Decimos Escuelas Deportivas Municipales Ciclismo Ajedrez Humboldt Hockey Fútbol Infantil Fútbol Femenino Volley Acrobacias Aéreas En fila Estas Para Adultos Ellos Son Nuestros Deportistas Un Espacio Deportivo Destinado Para Nuestros Vecinos Y Vecinas De Río Primero Y Para Diferentes Edades También Y Por supuesto Hacen Su Paso Acá Las Escuelas Municipales Deportivas Fuertes Y Aplausos Nos Preparamos Ahora Para Recibir Al Club Atlético Bernardino Rivadavia Haciendo Su Paso El Club Atlético Bernardino Rivadavia Y Por supuesto No dejemos de Aplaudirlos Porque ellos Haciendo Algo Que Tanto Me Gusta El Deporte Gracias Por Compartir También Cada Una De Disciplinas Deportivas Club Atlético Bernardino Rivadavia Vendidos De Rufo Y Blanco Nos Acompañan En Este 136 Aniversario De Nuestra General El Dío Primero Fuertes De Aplausos Para El Club Atlético Bernardino Rivadavia Detrás Detrás Cada Institución Siempre Está La Pagina Colaborando Apoyando A Deportistas De Casa Continuamos Recibiendo Más Instituciones Que En El Día De Hoy También Quisiera Estar Presente Festejando Estos 136 Años De Río Primero Nos Preparamos Para Recibir Al Club Atlético Manuel Belgrano En El Año 1919 Río Primero Era un Pequeño Pueblito Que Vivía Del Carbón Y La De El Ferrocarril Que Había Dado Nacimiento En 1888 Desde Entonces Estaba Afianzando En La Región A Través De Una Actividad Ligada A Las Explotaciones Primarias Extracción Del Monte Una Galería Excesiva Y El Inicio De Una Precaria Actividad Activa Una Población Que Aún No Contaba Con Municipalidad Sin Embargo Por Entonces Un Grupo De Vecinos Reunidos Resuelven El 25 De Mayo De Ese Año Formar Una Institución Deportiva Que Llevará El Nombre De General Manuel Belgrana Su Propósito Es El De Disfrutir El Deporte Por Todos Los Medios Posibles Y Así Lo Expresaron En Subacta Fundacional Fueron Sus Primeras Autoridades Provisorias El Presidente Pedro Narvalca Vicepresidente Abraham Ayame Secretario Félix Alcino Tesorero Arturo Lugueña Vocales José Armendra Rufino Vaca Y Leonidas López Esta Comisión Provisoria Redacta Los Estatutos Convoca Amas Socios Y Llama A una Nueva Asamblea Para Su Aprobación Comenzaba Así Una Historia Rica En Realizaciones Deportivas Y Sociales Que Se mantiene Hasta La Fecha Más Nombres Que Nuestros Haces Que Estaban Como Por Efe Esteban Aimino Porte Zapata Tocero 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 Como Todo Inicio Las Reuniones Se realizaban En Casas De Familia Como La De Lujerres Y En El Barrio Hotel De Ante José Frontera Renovemos Manuroso Aplauso Para El Colú Atlético Manuel Belgrano Gracias Por Acompanarnos Y Compartir Este Día Tan Importante Para Todos En Sus Diferencias Disciplinas No Solo Deportivas Sino También En El Ámbito De La Danza Gracias No Dejemos De Aplaudir A Ellos Que Les Presenta Cada Están Cada Junto Llegan Sus Tendores Su Realidad Su Ciudad Así Así Pasaba El Club Atlético Manuel Belgrano A A Continuación Presidimos El Grupo Flau Número 147 Nuestra Señora Rosario Es un Construcción Educativa En Número Sintes Campo de Medina Sintes Sintes Desde El año 1937 A Través De Actividades Como Campamentos Inclusiones Y Proyectos Comunitarios A Otras Sintes Un Espacio Estimulante Donde Los Niños Línguas Y Cómo Hacer Desarrollo Sociales Emocionales Y Físicas Para Su Desarrollo En General Su Misión Es Colaborar Con Educación De Los Jóvenes A Través De Un Sistema De Valores Basado En La Provenza Y La Ley Estado Para Construir A Un Mundo Mejor Donde Las Personas Se Desarrollen Plenamente Y Pueden Un Bajo Obstructivo En La Sociedad Un Aplauso Entonces Para El Grupo Estado Gracias Por Acompañarnos Hoy Este Grupo Nuestra Señora De Rosales Forma Por 70 Niños Niñas Y Jóvenes De 7 A 22 A D Distribuidos Según Sus Edades En Las Lamas Novatos Novenzas Amiguales Cabo Caminantes Y Cobas Y 17 Adultos Voluntarios Que Y Un Poco Siendo Anfitriones De Este Aniversario Presidimos A La Municipalidad De Río Primero Cuántos Aplausos Para Toda Esta Gente Que Trabaja Rija A Rija Donde Ustedes Los Ven Por Las Dalles De Su Ciudad Con Duda También Recibiendo A Ustedes Por Siendo Incomprendientes Duras Consultas Gracias A Todos Ustedes Van A La Municipalidad Integral También Ellos Siendo Contreras Gracias A Cada Uno Ellos Que Trabajan Mancomunadamente Para Los Vecinos De Nuestra Localidad Para Mejor Nuestra Ciudad No Dejemos De A La Baudí Todo Buenos Sonar Municipal Presente Gracias Por Acompañarnos Por Estar Día A Día Atendiendo A Toda La Comunidad De Río Primero Nos Nos Preparamos Para Recibir La Asociación De Bomberos Voluntarios De Río Primero La Asociación De Bomberos Voluntarios De Río Primero Fue Contada El 17 De Marzo De 1982 Por Iniciativa De Un Grupo De Personas Y El Apoyo Resuelto Del Intendente Municipal Doctor José Romero Tierra Quienes Completaron Dicha Idea Y Contó Como Protagonistas A Los Señores Héctor Boscati Y José Carlos Delgado La Primera Comisión Provisión Día Concedida Por la Sector Héctor Boscati El 20 De Mayo Del mismo Año La Saldrida de la Vida Y Saldrida de la Comisión Provincial De Presidente del Sector Rodrigo Altavo En La actualidad Concedido El Honorable Conciente Vida El Señor Alfred Orlando Asencio El Quinto Deportivo José Sargento Seducen José Pedres En Alcá El Cuento Antipo Está Compuesto Por 29 Bomberos Voluntarios Y Bomberos Retirados Bomberos Bomberos Voluntarios Bomberos Boric De Pache Levita Escolta Derecho Bomberos Voluntarios Serber Lóndi Alexander Bomberos Voluntarios Cintia Batista Batidas Jefe De Bandera Bomberos Voluntarios Sargento Ayudante Castillo Pablo Ezequiel Jefe De Sección Bomberos Voluntarios De Suboficial Mayor Imanajir Maro Inamorato Darío Gabriel Nuestro Estandarte Esportado Por Bomberos Voluntarios Inamorato Nelly Carina Nos Viendos Acompañan Nuestros Bomberos Voluntarios Retirados Personal Del Departamento K9 Con Ultra Querida Bella Y El Departamento De Rescate Con Cuerda Gracias Asociación Bomberos Voluntarios De Río Primero Por Acompañarnos Y Estar Presentes En El Día De Hoy Nos Acompañan También Veteranos Y Ex Combatientes De Malvinas Gracias A nuestros Héroes Ex Combatientes De Malvinas También Haciendo Su Paso Por El Banco Oficial No No Dejemos De Recordarlo Nunca Aquellos Héroes Que Defendieron Incansablemente Para Defender Nuestra Patria Nuestras Malvinas Argentinas Recibimos La Liceo General General Paz Gracias La Avisión Militar General Paz También Por Acompañarnos En esta Fecha Tan Importante Como Lo Es Acompañarnos En Liceo Militar General Paz General Paz General Renovemos El Aplauso Para El Liceo Militar General Paz No podemos escuchar los acordes de la marcha, águilas de la frontera, marcha que irá a la Identifica a los espinelas de la patria, gentarmería nacional, se hace presente, buenos días, Río Primero, buenos días, te saluda, gentarmería nacional. Gentarmería nacional es una fuerza de seguridad, de naturaleza militar, con características de fuerza intermedia, que cumple su misión y sus funciones en el ámbito de la seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la política exterior. Encabezando el paso de gentarmería nacional, se desplaza frente al palco de autoridades, la bandera nacional de guerra de la escuela de suboficiales, cabo Raúl Roberto Cuello. Este instituto de formación se encuentra emplazado en la ciudad de Jesús María. Los sentinelas de la patria hoy llegaron a Río Primero para compartir el 136 aniversario de esta ciudad. Se desplazan los representantes de la escuela de suboficiales, cabo Raúl Roberto Cuello, instituto de formación de las fuerzas de 66 años de trayectoria. ¡Los gritos y por hecho siempre coipos! ¡Alzando contra nuestro maldito! ¡En el sustituto! ¡En el dolor! ¡Dónde se desplazó! Entonando la marcha institucional Águilas de la Frontera realizó su paso el Escuadrón Especial Escolta de Bandera de la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello Instituto emplazado en la ciudad de Jesús María En este momento realiza su paso la Bandera Nacional de Guerra del Escuadrón 65 Córdoba de Gendarmería Nacional Esta unidad se encuentra enlazada en la localidad de Cinezacate Estos efectivos que realizan su paso se dedican al control vial de las rutas nacionales Su función principal es la prevención y concurración de los delitos como policía de seguridad criminal en el fuero federal En especial en la lucha contra el narcotráfico y demás delitos conexos en toda la construcción del Escuadrón De esta manera los efectivos de Gendarmería Nacional acompañados por la prestigiosa banda de música de la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello se hacen presentes en el desfile por el 136 aniversario Cabo Raúl R briarro dem página fama Cabo Raúl R California Cabo Raúl R boot A tener las naciones diagre de música de la jacket Estos efectivos son han bounce el escaparellero que hemos aprendido pequeños Sonras Recibimos también a la Escuela de Oficiales de la Policía Libertadora General Don José de San Martín. Hace su paso la Escuela de Oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba, fundada en aquel entonces por el comisario inspector de la Policía Federal Argentina, Don Ángel Benedicto Sagria. Un 15 de marzo del año de 1952, otorgándosele el nombre de Libertador General Don José de San Martín. En el año 2006, el Ministerio de Educación de la Provincia reconoció a nuestra Escuela de Oficiales de la Policía como un instituto de club superior, lo que al culminar su formación luego de tres años, nuestros alumnos regresan con el título de Técnico Superior en Seguridad Pública, además de su designación por el Poder Ejecutivo con el grado de Oficiales de Técnico Superior. En este día se presentan 18 cadetes de la Provincia 72 a cargo del Oficial Subinspector Fernando de Iñaza, quienes fueron seleccionados por su gran desempeño en el destino, disciplina y manipulación de armamento. Aquí se demuestra en este momento la habilidad, dedicación, compromiso y predisposición que han tenido cada uno de los cadetes que conforman esta sección de estresa, orgullos de ser ellos quienes representan a su promoción. El aplauso entonces para ellos, los jueves oficiales de policía que están haciendo su paso. Recibimos también la unidad regional departamental de Río I. Hace su paso personal de la Policía de la Provincia de Córdoba con prestación de servicio en la unidad regional departamental de Río I. Actualmente esta unidad regional departamental se encuentra comandada por su director y comisario inspector licenciado Don Martín Andrés Castro. Se contaba en su cargo por la señora comisario inspector licenciada Don Cecilia Elena Marías. Hace su paso también la división de guardia de infantería de Río I. El aplauso entonces para sus oficiales y también los planes de seguridad que están haciendo su paso por el palco oficial. Muchas gracias. También hace su paso los vehículos policiales de la Policía de la Provincia de Córdoba. Ahí están haciendo su paso los vehículos de la Policía de la Provincia de Córdoba que recorren nuestras calles. No dejemos de aplaudir porque también siempre trayecto de la seguridad y de la actividad a cada uno de nosotros. Aquí están operaciones motorizadas también haciendo su paso. El Departamento SEOM, Servicios Especiales en Operaciones Motorizadas. Esta dependencia nació como una sección el 27 de junio de 2014 con el propósito fundamental de mantener el orden público o restablecerlo dentro del marco legal del uso racional de la fuerza, destacando entre sus funciones la disuasión y el restablecimiento del orden público en manifestaciones y espectáculos deportivos, cápsulas de seguridad, acompañamientos protocolares de mandatarios, evacuaciones sanitarias y en operaciones policiales. Cobertura en servicios de allanamiento, contando además con personal especializado en medicina táctica. También decimos la prestigiosa escuadra de exhibición de acrobacias sobre motocicletas, brigada Puma. Gracias entonces al Departamento de Servicios Especiales, las operaciones motorizadas, CANES de la provincia de Córdoba también haciendo su paso. División CANES, Departamento de Unidades Operativas, Dirección de Unidades Especiales. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar entonces esperando el paso de los vehículos de la Municipalidad también de Río Primero y haciendo la presentación oficial de un vehículo más que se suba a esta celebración, a este aniversario 136 años de la ciudad de Río Primero, siendo anfitriones en este día especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!